¿Cuántas estrellas hay que ir a dormir para no volverme a llorar? Con la vista fina, vista techo que se abierta sobre mí ¿Cuántas estrellas hay que ir a dormir para no volverme a dormir para no volverme a dormir para no volverme a dormir? ¿Cuántas estrellas hay que ir a dormir para no volverme a dormir para no volverme a dormir? Quiero decirte un menor que jamás que me se pierde No puedo besar nada, no puedo besar nada más Siento una presión en mi cabeza, estoy a punto de ser loca No puedo besar nada, no puedo besar nada, no puedo besar nada más No puedo besar nada, no puedo besar nada, no puedo besar nada, no puedo besar nada más No puedo besar nada, no puedo besar nada más No puedo besar nada, no puedo besar nada más 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 Mi idiota, tan idiota que a la ola con el viento Contigo aquí en la llena de su beso Y en el mundo de mi vida veo aquí Mi silencio, tu felicidad Es que me llamo a su esposo Y en el mundo de mi vida veo aquí Mi silencio, tu felicidad Mi silencio, tu felicidad